¡Suscríbete al canal! ¿Qué más quiero? ¿Sabes? ¿Qué me dicen los compas? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y bueno, como muchos ya me conocéis Yo soy Germán, o más conocido como Rivera Fishing, ¿vale? Entre los que pescamos Y bueno, hoy os vengo a traer un vídeo Pescando truchas, ¿ok? Es algo que Tengo bastante pendiente He ido unas cuantas veces Pero no he tenido suerte He estado en Alfarrás y demás He sacado alguna Pero como que no me hacía ilusión Así que bueno, he decidido Intentar darle un poquito de caña Y alguna oportunidad a las truchicas De Río Salvaje Para empezar, ¿vale? Para empezar me gustaría deciros unas cosas Yo en esta modalidad no tengo mucha idea Pero bueno, aunque sí que Algunas personas como Juan Luis, Joshua y demás me han Intentado enseñar o me están enseñando Yo también quiero meter horas por mi parte Así que nada, lo dicho Antes que empezar con el vídeo Os quiero explicar algunas cosas, ¿vale? Y es lo siguiente Lo primero es el tema de la sacadera, ¿vale? Yo llevo una sacadera que es La red, ¿vale? Es de tela No es de goma Y lo digo esto porque las truchicas Son bastante sensibles, ¿vale? En cuanto a la mucosa Así que si a alguno le sienta un poco mal Pues bueno, es lo que tengo Es como mejor me he podido apañar Y bueno, es lo que hay, ¿no? Luego, en cuanto al tema de equipo, ¿vale? Al tema de equipo yo estoy llevando Una cañita de creo que de metro ochenta O de este estilo De cinco a veintiún gramos de acción Y que la llevo conjuntada Con este pequeño carrete Que es un Shimano Nasti 2000 Y le llevo metido un 012 Un 012 de trenzado Naranja forforito ¿Por qué? Porque a mí me gusta Es como todo, ¿no? Yo os hablo desde mi experiencia personal Y desde mis gustos, ¿no? Como todo Yo le pongo un hilo forforito Porque me gusta ver por dónde traigo el hilo Y me gusta ver si en el hilo Cuando tú le das una pequeña extensión Por si te pican a la caída Para que lo veas bien, ¿no? Y pueda hacer bien las derivas Por detrás de las piedricas Por las orillicas y demás Y luego Le vengo empalmando Unos tres metros o poco más De un fluorocarbono Un Shiguar, ¿vale? Un 028 Y luego de señuelos tengo lo siguiente Ahora vais a ver más o menos Mi cajica Aquí tengo estos pequeños quitavueltas Que son los que uso para las cucharillas Luego aquí tengo unos anzoricos sin muerte Que en este caso no estoy usando Voy a usar con muerte De señores, por un lado llevo Aquí arribica Unas pequeñas ondulantes Ahí Que son para tablicas y demás Con muy poco tiro Por otro lado Tengo Estas pequeñas cucharillas De hoja de olivo Del número 4 Con un anzuelo simple Que he puesto ya ahí Con muerte Luego estas pequeñas cucharillitas Del número 2 Que son de plateadas Del punto negros Que no voy a utilizar Y luego aquí tengo Cucharillas del número 3 De evia, ¿vale? Ahí veis Con anzoricos también con muerte Con la puntita hacia adentro Ahí veis como lleva la puntita hacia adentro Cuando pega en las piedras Para que no se dañe tanto Por otro lado tengo aquí cucharillitas doradas También de puntos rojos Con anzoricos Con la puntita hacia adentro Y ahora pasaríamos al tema de vinilos Que son vinílicos pues muy simples Con cabecita de 10 gramos Del 3 barra 0 4 barra 0 Algunos otros de Kitech Ahí veis Cosicas muy simples Black Minnow no tengo la verdad Black Minnow no tengo Porque me arruino Me arruino Y luego tengo estos pequeños jerks Estos son suspending Ahí veis Con una botellita atrás Y estos pues los utilizaré Pues para tablas Tranquilitas Y cosicas así Los vinilos los usaré para las pozas Yo creo Luego aquí otro tipo De jerks Con Con plumitas Ahí veis En cuanto a los temas de los señuelos Algo que sí que también quiero aclarar Todos estos Por ejemplo Estas poteras que llevan las Las cucharillas Ahí las ondulantes Que os he enseñado Seguramente Seguramente se las quite O sea Cojo el alicate Les abro la anilla doble Les meto un anzólico simple Porque personalmente No me gustan los triples No me suelen gustar Salvo para los jerks Y vinilos duros Que ya vienen Puestas y balanceadas A propósito Ahí sí las dejo Pero en cuanto a cucharillas Las ondulantes y demás Yo siempre las quito Porque Les haces de boros Les haces de boros a los peces Y personalmente pienso Que un anzuelo simple Bien pinchado Sobra Sobra Es que sobra Dicho lo dicho Y una vez Y una vez que habéis visto Más o menos lo que voy a llevar Pues para que sepáis En todo momento Pues hostia Puesto una cucharilla Que cucharilla será Tal cual Pues ya lo sabéis ¿Ok? Me voy a preparar todo En la mochilica Y algo que también Os quería recomendar Vale Aconsejar Es lo siguiente Ya os digo Estos son todos Opiniones personales Cada uno puede hacer lo que quiera Es llevar un botiquín Un botiquín ¿Por qué? Porque yo ahora estoy por el río Imaginaos Me 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 clavo un anzuelo Me pego una tajada Me Yo que sé Me parto un brazo Cualquier cosa Si no tienes a quien llamar Te haces un vendaje Pum 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 Y ya saldrás a rastras ¿Vale? Ya saldréis como podáis O ya os curaréis la herida O mil cosas que os puedan pasar Así que nada chavales Dicho lo dicho Dejo de pegaros Semejante chapada Y nos vamos para el río Y nos vamos para que vean Danison Aquí vamos a tener buen tiro Un poco Tira igual Dicho lo que es Dejo de ser buena zónica A veces lo es así Aquí sí que no puedo parar De ver Vamos a cortar unas farras Unas zárcicas como esas Cogí las primeras ¿Por qué? Que unas farras Que unas zárcicas como estas Aquí Cogí la primera yo Dicen que has perdido mucho Farras ¿Si? Si Así que Que han muerto muchas Vamos pa'lante ¿Vale? ¿Vale? Mira el cerrí, ¿eh? ¡Viva! Se ha quedado ahí quieto, ¿eh? Si, sale el tronco Todo esto de aquí Está muy bien Para pescar muy, muy bien Pero nos vamos a ir río abajo Para pescar Para luego ir subiendo, ¿vale? Porque Si vamos pescando De río arriba Hasta río abajo Es un poco No Lo vamos a hacer mal, ¿no? La cuestión es ir remontando río Y ir lanzando todo el rato Hacia arriba, ¿vale? Que es donde los peces están encarados Y vamos a intentar ir por aquí Y eso A ver si enganchamos Yo que sé Alguna trucha O algún barbo A ver, a ver O si no, si te has hecho Ahora iremos viendo, chavales Qué cosa, ¿eh? Este es los árboles jóvenes Y ahí izquierdo Los viejos pellejos Mira, no se está ¿La ves ahí? Ah, sí Mira qué guapa, ¿eh? A ver si la consigo Es que no puedo Porque tengo la columna en el pecho Así la consigo cortar por abajo Sí, ah, qué cascosita tú Está buena tú, Dani Sí Sí Yo creo que sí Jodo tú Pero nos hacemos unos cachos Tampoco con setas Y te cagas por las bragas No siento, chavales, por la bolsa Pero bueno Aquí cesta no me puedo traer No soy aquí Heidi Con el abuelito No me cabe todo ¿No? Qué bueno Nudo y pa'l pecho Hemos venido aquí a investigar las zonicas Y de momento bien No hay peces Pero bueno Estamos disfrutando Si estáis viendo esta toma En el vídeo Es que hay peces En el vídeo Si no, pues no Claro No va a subir un vídeo Paseando por el río Bueno, chavales Somos malos pero majos Y eso compensa Bueno, chavales Hemos llegado aquí A Navaguadica Ya veis qué fin está Y nada Estamos con los Black Minos Los dos Pescando por abajo Joder, Dani Es espectacular Dani, tírale Bien, ¿sabes? No Tírale fuerte Para llegar arriba Y que te tenga por toda Corriente por abajo Aquí te cae buenos barbos Yo creo que más de alburnicos O de algas Yo creo que más de alburnicos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tengo, chavales Vamos, vamos Que nos vamos Había notado un pan Creo que es barbo Sí 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 Barbo o carpa No es normal que tirase una trucha, tío No es normal Ven aquí, Dani, conmigo Ven Pues ha hecho peluca ¿Has hecho peluca? Que va, que salga tú Ven, Dani, para aquí Ven, Dani, para aquí Ven, Dani, para aquí, eh Ven, para aquí, ven para aquí Ahí, ahí Quítate, quítate Como sea una trucha Me cago en diez Yo creo que es un barbo, eh Yo creo que es una trucha No sé, tío Como sea una trucha Buah Cuidadín, eh Métela ya en el agua, eh Para que no se asuste Ojo que está al revés Ojo Dani, eh Es un barbo ¿Un barbo? ¡Jodo! ¡Qué pipino de barbo tú! ¡Joder! Parece el señor calamardo, eh Mirad, eh Qué pedazo de barbo, eh Cuidadín Mirad, eh Había notado un golpetazo Digo ¿Es ese señor matucho, no? Mirad al señor, lo digo Tiene alguna mordidica Pero no sé si es de De las zarzas O de pez Y a Dani foca Ahí se ve, eh Mirad qué guapos, chavales Ahí lleváis Ahí lleváis Qué pasada de pez Ahora, capitán Opa, chavales Ahora vamos a intentar Ir a comer Porque creo que me he dejado El camping gas Creo Así que no sé Qué vamos a hacer Así que nada, chavales Dicho lo dicho Vamos a seguir pescando Un poquito Hasta que lleguemos al coche Y a ver si trincamos Alguna truchita O por lo menos Algún otro barbo, ¿no? Continuamos pescando Un poco Lo que habíamos dejado atrás Y desgraciadamente No conseguimos sacar Nada más Hasta la hora de comer Y bueno En cuanto a la tarde Más de lo mismo Continuamos metiéndonos Por cada sitio Que ni sabíamos Parecíamos jabalís Pescando pues Un poquito de todo Que si playones Que si las pozas Que si corrientes Y nada Nada De nada No vimos Ni un signo de vida Dani y yo ya Nos vamos a ir Porque Estamos Fijaos Dónde estamos Está todo salvaje ¿Vale? Está todo salvaje Y no queremos Que se nos caiga La noche encima Y además Tenemos un ratito Hasta casa Así que nada Yo mañana Me iré solo Seguramente Y A ver qué tal A ver qué tal Ahora Comenzamos con el segundo día Fijaos Como está esto Yo quiero ir para allá Así que Por allí No puedo ir Pues 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 me tocará ir por aquí Joder Esto es Esto suele ser bastante jodido Con el tema de que hay agujeros Así lo veis Un poco problemático A ver Germán Que te pegas más el culo Me cago en seos Joder Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Y voy a ir pisando Con pie de plomo En los troncos gordos Joder Ya no hay troncos gordos Porque los troncos gordos Suelen ser largos Sabes Vas pisando en ellos Vas pisando en ellos Y como tiene mucha superficie A lo largo Pues no te hundes No te sueles Hundir Es un poco Estos terrenos son engañosos Parece que sí Que es firme Pero cuidado Voy a empezar a pescar Por aquí El árbol gordo Ahí Para arriba Para arriba Para arriba Qué bonito Qué bonito Qué bonito chavales No os estáis a la idea Lo que gozo yo por aquí A mi rumbo Impresionante Vale, me voy a poner un poco de pie Si me sigue alguna Para poderla ver Aquí hace como una especie De segundo cauce El río Nada Bueno, ahora voy a pescar Todas estas piedricas De aquí Así Un poco Cortándolas Así a lo largo Y Echaré algún otro lance Por aquí Y luego subiré Hasta allí arriba Que parece que está también muy bien Y con un Y con un piqui De 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 Y luego igual bajo Rascando un poquito A fondo A ver qué tal Estoy un poco expuesto Bastante En plan A que me vean Pero Así puedo cortar muy bien Y pescar todo esto Bastante Bastante Fino Si Lanzas hacia arriba Habéis visto Qué pedazo de trucha La habéis visto Increíble Increíble Me he puesto nervioso Tío Me he puesto nervioso Madre de Dios Qué truchón La No, pero Increíble Una cabeza Si parecías un barbo Parecías un Jodido Barbo Buah Voy a cambiarle Y voy a ponerle El piqui Tío Esa trucha Madre Macabuensos Voy a ponerle Este Y me voy a meter Al bolsillo Este otro De De Por si acaso Bien Bien que pedazo de trucha tío está aquí, está aquí, está aquí venía mordiéndome la colica venga tío otra vez tío, otra vez ha venido otra vez ha venido vamos a lanzar vamos a lanzar al lado de la corriente y voy a intentar traerlo por abajo del todo voy a pescar a tirancicos muy despacio sin parar ahora cuando hace que aquí a la orilla le voy a recoger continuo con la cañica alta un poco más rápido vamos a enganchar me acaba de seguir otra trucha hasta los pies no sé qué pasa que no los convenzco tío son truchas buenas además que el vinilo que llevo se lo tienen que meter hasta dentro yo ya me di de cuenta de que las truchas se habían pispado se habían enterado de que yo andaba por ahí tras ellas así que bueno tras darme cuenta decidí subir río arriba pescar un poquito las pozas un poquito las losas de las piedras al lado de los cauces y demás y luego después de unas horas cuando las truchas ya se hubieran olvidado de mí bajar a probar fuerte me acabo de seguir un pedazo truchón chavales pero bueno 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 eh así lo vuelvo a traer así lo vuelvo a traer si olé 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 la habéis visto chavales la habéis visto la habéis visto mirad mirad eso por favor Venga por favor Venga venga por favor No te escapes No te escapes No te descanses Por favor Venga por favor Venga por favor Por favor Por favor Por favor No te sueltes No te sueltes No te sueltes Me cago en la puta Me cago en la puta Guay mirar Mirar tío Mirar por favor Mirar la cucharilla eh Mirar la puta Mirar la cucharilla tío Justamente se sale Justamente se sale Me cago en Guay Guay Que bueno tío Que bueno Que bueno Guay Me cago en esos tu Guay 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 Calla calla por favor 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 Mirar esto chavales Mirar eh Que caña Mirar que caña de pez tío Mirar Mirar Del lado al lado Unos 54 centímetros Casi 55 Ahora la voy a pesar Ahora la voy a hacer así Así bien para que no se me escurra Para que no se caiga el pez Esta mata la quito Esto lo pongo en cero Meto Los dos ganchicos 265 Vale, ahora vamos a soltarla Venga Que quiero que tenga fuerza Si no tiene fuerza no te va a dejar Chiquita hija, venga 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 chiquita hija Ahí va, ahí va chavales Mirad Madre de Dios que bien Que agustera En serio La tengo que quitar la cucharilla Claro Tengo mi cuarto chavales Un pedestal con todos los cacharros Que cojo yo un récord Me los guardo Así que tú Ven Tú, 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 tú Tú Al bolsillo Al bolsillo Vas a ir Al cajón de los récords Y voy a meter Chase Un consejo que también os quiero dar Es que cuando vayamos por el monte Entre la vegetación Entre piedras y demás Fijarnos mucho En la caña Vale El llevarla así Fijaos, vale El llevarla hacia adelante Si la lleváis hacia atrás No veis Aunque digáis Va Es que si he pasado yo Pase la caña Si, vale Pero si te puede quedar atascada Una Esperad Si te puede quedar atascada Una anilla En alguna rama Y si te puede O doblar la anilla O romper la anilla O partir la caña O sea Mil problemas Luego se te puede enganchar el hilo Son todo Mil movidas Así que Yo Os recomiendo Que lo llevéis Sin precio adelante Paralelo al suelo Y antes de saltar O hacer cualquier cosa Echar la vista Y luego Dáis el paso Que tengáis que dar Bueno pues chavales Hasta aquí llega Ya al final De mi segundo día Ya habéis visto Que al final He conseguido Coger una trúchica Bastante Bastante guapa Que es mi Actual récord Y bueno Ya estoy agotado O sea Me duele la espalda Tengo las manos Con la psoriasis Que me están matando Bah Soy joven Y estoy Igual de mal Que los mayores De verdad Así que nada chavales Dicho lo dicho Me voy para casica Me voy a cenar Me voy a descansar Y A ver que nos dé Para el El tercer día Muy buenos días chavales Ya estamos aquí En el tercer día Hoy Como los anteriores Dos días He venido A explorar zonas Ya Ya más o menos Me estoy acercando Al río Estoy oyendo Que por aquí Rompe el agua A ver si conseguimos Encuadrar alguna Encontrar alguna Alguna tablica Después de las corrientes O alguna pocica Ya que ayer vi Que las Que las truchas Estaban En lo tranquilo Tío En la corriente No me voy más que dos Y pequeñicas Pequeñicas Porque ayer también El pico de actividad Que tuvieron los peces Fue Desde la mañanica Hasta La una de la tarde O así Una, dos Tres Igual de la tarde Y luego ya se pararon Así que Vamos a la zapatilla A ver como nos va hoy Ya os digo Que yo me centro En entrar muy suave Con una calma Vamos Una calma increíble Voy a coger primero Como siempre Como me han enseñado a mi Vamos a entrar Voy a hacer un Pequeño cambio Y voy a poner Una cucharilla De hoja de olivo Ya que Todos aquellos recovecos Y demás De enfrente Los quiero pescar bien Y Y porque También pesan más Y al pesar más Me va a permitir Lanzar un poquito más Y Y pescar un poco mejor Todas estas pozas Voy a bajar Voy a bajarme un poco Y corre abajo Para pescar bien Todo aquello Voy a pescar Primero De la corriente Para aquí Y luego Pescaré Todo aquello Allá Estas de olivo Le cuestan Un poco Manear La verdad Son paraguas Un poco Más rápidas Voy a hacerla Antes Acá el recodo Ahí Venga 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 Yo tengo un pintón Para que haya Un monstruo Como el de ayer Más o menos Intento buscar Todo el rato El punto mínimo De recogida Que yo sienta La cucharilla Pero es un poco Relevante Por el tema De los rebufos Y corrientes Y demás Nada Mirad que zonita Más guapa Le voy a meter Con la cucharilla Del número 3 Despacito Y luego La voy a meter Con un jerk A ver A ver Que tal Voy a cambiar De al jerk A ver Esto Les menea Un poco más Le acabo de poner El jerk Bait De ayer El que me encontré Le acabo de cambiar Las poteras Le he quitado La del medio Porque no me gusta Tanto anzuelo Y encima triples Y bueno Vamos a Vamos a ver Que tal nos va El suspending Se me queda bien Equilibrado También Con estas Zopotericas Le voy a dar Más o menos Suave No quiero Pa, pa, pa Si no Quiero darle Tiro a cicos suaves Sin pararle mucho También Para pescar Todas estas tablicas Así Me mola Me mola Es un poco frustrante Porque tengo aquí Todo árboles Y no puedo lanzar Lejos Es un poco Y al agua No me quiero meter Aquí sí que no quiero pisar El agua Porque ya tengo aquí La poza Y voy a espantar Todo la verdad Conforme voy pescando Yo voy Pues pensando En tal zona Tal Puedo poner esto La otra tal O sea Me gusta saber El por qué hago Las cosas ¿Sabéis? Mirad chavales Que regalos Más del campo A unos le dan Mero cotones A otros fresas A otros arándanos Y a mí Los minos O como digo yo Los black money Joder Me lo voy a guardar Para pescar arriba En las pocicas Ahí veis Qué majo A ver si me da Alguna alegría Me da gracia Porque Hoy estoy pescando Con cacharros Que no son Con señuelos Que no son ni míos Pero bueno Hay que saber Aprender a coger Lo que te da La naturaleza De campo ¿No? Me freno un poquito duro Para atravesar el bien En Texas Y La cañica también Yo creo que este sería El límite de la caña Algo así Un peso Este estilo Me la voy a jugar Que baje abajo Y saltico Pon 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 Estas zonas de piedra Tienen que tener Truchas muy buenas Si me pica Tengo que meter Buena clavada Anzuelo también Tiene Tiene grosor Ahora aquí Ya sí que Empecé a notar Roca Así que Lo voy a subir En recogida continua Y ya está ¿Habéis visto Qué topetazo Me han pegado Qué topetazo Me han pegado Chavales Vaya cacarrazo Me han metido La tía Qué mala bestia Qué mala bestia Digo Hay contención Lo llevo Todo el rato A botecica Oh El rato A botecica Oh He visto Qué picadón Qué pena Vale, vale Por lo menos No me ha jodido el cuerpo Voy a ver Si tengo el hilo picado No Tengo perfecto Tío Además Bueno chavales Acabo de perder El black minnow Y le voy a poner Este señorito Y a ver A ver si lo quieren Si no Pues Pues mucho más No le puedo hacer Esto simulará A una A una madrillita O cositas así Vale Mirad Vamos con ella Ahora Cántos pierdo Es que ya os digo Si tengo poza La quiero pescar por abajo O sea que Me da igual Si tengo que perderlos Pues bueno Los pierdo Pero los tengo Para usarlo Sabéis Así que bueno Si se pierden Perdidos Llevo 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 Qué bueno Chavales Qué buena Me tengo que bajar Aquí Vale Cañica alta Qué buena trucha No quiero perder Antes de cazarlo Pero Que bien sabe Chaval Perder black minnow Que no era mío Pero lo he perdido Ahora He perdido otro mío Que era Imitación de truchica No me la casques Tío Un barbo Sí Que es un señor barbo Joder No me imaginaba Un pedazo Truchón de miedo Tío Venga Pega espantada Qué casco barbo Os conozco Como si hubiera parido No es que a los parientes Tuyos Los he cogido A patadas Ok chiquitajo Yo pensaba Que iba a ser un truchón Qué susto Tío Pero no No me voy a quejar No me voy a quejar Quieres pegar A otra espantada Quieres pegar A otra espantadica Vamos a entrar Madre mía Si no cabe Madre de Dios Qué casco mole No sé si alegrarme Y llorar Hostia Qué cacharro Mirad Hostia Mirad Qué mole Mirad Qué pedazo mole Madre de Dios Madre mía Hijo mío Digo yo Ya está He pinchado La trucha monstruo De la poza Mirad Del Del segundo Del segundo Anzuerico Voy a pesarlo Una A cero Ahí vais Una Otra Tres kilos Tres kilos Y medio Mirad 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 Qué pedazo burro Qué cacharro Mirad Mirad Qué guapo Arriba Para la huica Guau Qué maravilla Yo pensaba que iba a ser un truchón como un templo Tío He notado Tintintintin Pa Y dicho ya está Este es mío Pero bueno Voy a seguir intentando un poquito más aquí Voy a subir un poquito más arriba las corrientes Y a comer A comer Que tengo más hambre Madre mía de Dios Que un día entero sin pan Lo malo y lo bueno de esto Es que es muy bien abajo Pero También engancho muy bien Muy bien por abajo Pues a ver Voy a tirarle Que sea lo que Dios quiera No tío No tío Qué buena pinta Qué buena pinta Qué buena pinta No tío Joder Ahora se da camposlo bueno Joder Ni un lance ni un puto lance cago una... para que no me voy a poner a jurar porque porque no, porque no, porque no atentos chavales esto es cuidarse y ponerse mamado antes me cuidaba ahora ahora me gusta disfrutar más mirad que fino huevos fritos con ajicos verdes y jamón madre mía chavales ahora mientras estaba comiendo digo va que bien estoy aquí en mitad del río haciendo lo que me gusta sin molestar a nadie, sin meterme con nadie, ni en cotilleos ni en política, ni viendo televisiones, ni malas noticias ni cosas pesimistas hay veces que digo que más quiero sabes así que así que eso a gusto a gusto de como estoy a la tarde volví otra vez a ver que tal a la poza y estuve probando unos cuantos unos cuantos señuelos pero sinceramente por más que probaba tenía los mismos resultados o sea, ninguno hasta aquí va a llegar esta primera parte no me quiero enrollar mucho sinceramente espero que os haya gustado que os haya entretenido y si no os ha gustado o no os ha entretenido os voy a dejar por aquí como un cuadradico donde va a ser la segunda parte le dais, la pincháis y ya vais a ver como esta segunda parte si que tiene algo más de vidilla y si no pues si me queréis echar alguno una mano aquí pues a la derecha va a salir mi icono de perfil le dais, os suscribís y a mi me hacéis un favor terrible ¿vale? así que nada, dicho lo dicho a por la segunda parte chavales muchísimas gracias